cáncer cómo están sean todos bienvenidos a su canal tarot del hizo oficial acá en youtube vamos a comenzar con tu lectura recordándote que este vídeo está siendo grabado para mi único canal en youtube no tengo ninguna otra cuenta en ninguna otra red social no hago lecturas privadas y nunca te pediré dinero dinero vamos a comenzar con tu canalización cáncer a través del cuenco ah Cáncer, algo pasa a nivel, podríamos decir emocional, espiritual, almático. Me mostraban de que algo se hundía en el centro de tu pecho, como que cae una fuerza, como una mano, como un peso. No sé si estás pasando un proceso de depuración en el cual siento que como que tocas fondo a nivel emocional. Para algunas personas de cáncer va a ser algo muy positivo, pero para otras personas de cáncer están pasando una situación un poquito más intensa en el lado de depuración, de tristeza, depresión, angustia, soledad, abandono, una tristeza profunda, me dicen. Hay dos variantes en este caso. Por un lado hay personas que están sintiendo que efectivamente ya van saliendo de un dolor, que van saliendo de algo que me dice que los contaminó a nivel emocional o espiritual. Hay personas de cáncer incluso que tuvieron como un ataque espiritual donde sentiste que un espíritu te estaba llevando a o enloquecerte o sentir mucha rabia o mucho odio y tú dijiste esta no soy yo, esta persona no soy yo y lo rechazaste por completo. Pudo haber pasado muchas cosas que te llevaron a tocar fondo espiritualmente o emocionalmente. Es lo que veo, siento de que algo como que cayó un peso muy muy fuerte en el centro de tu pecho que comienza con mucha fuerza para algunos cáncer a salir ya a terminar este proceso con mucha alegría porque ya estás finalizando. Pero hay otras personas de cáncer que están en medio todavía de ese dolor de tristeza, depresión, angustia y soledad. Vamos, me dicen que la raíz es el abandono. Vamos ahora con una carta, vamos a ir profundizando tu mensaje a través del tarot. Vamos con el tarot del poder de los arcángeles. Y el primer mensaje dice 6 de Miguel. Las personas que han perdido un perrito, un gatito, una mascota, un animalito, me dicen que algunas personas de cáncer tuvieron un sueño con el perrito que era de la casa por muchos años, murió probablemente ya de viejito, otros perritos murieron o un gatito se fue, nunca más volvió, otros ya fallecieron por cansancio, por enfermedad, etc. Tuviste un sueño, me dicen, hace poco tiempo con uno de ellos y otras personas de cáncer, otro grupo, tuvieron un sueño con familiares fallecidos. Ellos te vinieron a entregar un mensaje del cual todavía no te haces consciente porque hay algo del sueño que no recuerdas. Me dicen que vas a volver a soñar y esto va a ser así. Si es el perrito, si es el animalito que falleció o es un familiar que ya partió, va a suceder lo siguiente. Tu perrito no va a aparecer en el sueño como era, sino que va a aparecer de otra forma, pero el espíritu que está dentro tú vas a saber que es él. Tu familiar va a aparecer con otra imagen, pero tú sabes que esa persona es tu familiar, lo vas a identificar por espíritu. Y mira lo que me acaban de decir. Cuando eso ocurra, cáncer, va a ser el día que tu espíritu vuelve a elevarse porque tocó fondo, por ende hubo un peso que lo contrajo o lo cargó, lo hundió para tocar ese fondo que te hablaban los maestros al principio. Cuando sueñes con uno de ellos, ahí es cuando y ese va a ser el día cuando tu espíritu vuelva, tu espíritu a subir, a tomar la posición que le corresponde. Estás probablemente en ese proceso de depuración, estás soltando, estás sanando, y de hecho entraste en un proceso de sanidad. Tu siguiente carta, la fuerza. Hermosa carta y dice así. Arcángel Ariel, fuerza y gracia por medio de la bondad, confianza en ti mismo, perdón. Ahí está. Probablemente te faltaba tocar fondo para llegar a perdonar a alguien. Te faltaba tocar fondo para entender a otra persona o para entenderte tú mismo. Probablemente, y creo que va más inclinado a eso. Tocaste fondo espiritualmente o emocionalmente para entenderte tú mismo, para escucharte, y cuando sueñes con este ser querido o este animalito que se fue, que fue parte de tu familia, tantos años, etc., es ahí cuando ya tu espíritu vuelve a la normalidad. Eso también genera un alivio para ti, por supuesto, y un volver a comenzar, a iniciar. Vamos con la carta que nos va a guiar la lectura. Tenemos el page de bastos y vamos a sacar cinco cartas para cáncer. Me dicen que cada vez que tú sientes el abandono, comienzas a llorar, comienzas a alejarte, comienzas a sentir un peso en el pecho, en el corazón, pero tienes que saber que siempre que alguien se va, esa persona se encarga de poner a otra persona en el camino. Probablemente tú vas a decir, pero no llena lo que se llevó la otra persona. Pero también me dicen que te diga lo siguiente. Cuando tu familiar se encarga de que alguien llegue a tu vida para llenar ese vacío, que quizás no va a ser lo mismo, pero te ayuda a avanzar y es un complemento, es un apoyo, es para que tú puedas, de alguna manera, no estar toda la vida con un duelo profundo, sino que llevar el duelo. No es lo mismo caer en una depresión por duelo a llevar el duelo en el tiempo. Este ser querido que ya partió, trabajó a través de misiones para que tú pudieras estar con otra persona o con otro bebé en camino, quizás acercándote a la persona que menos hablabas. Es tan misterioso todo lo que pudieron haber hecho por ti para que no te sintieras sola o solo, que a veces no te das cuenta de aquello o rechazas aquello de manera inconsciente. Fíjate, mira y observa qué sucedió después que partió este familiar o después que este animalito ya no está contigo, ya sea un perrito o un gatito. ¿Qué ocurrió después? ¿Quién llegó a tu vida? ¿Llegó un nuevo amor? ¿Llegó un hijo? ¿Llegó ese familiar que por tantos años no veías? ¿Te fuiste a vivir a otro lugar y conociste gente nueva? ¿Qué ocurrió después? Me dicen que analices también porque siento que estos seres de luz que ya partieron se preocuparon de que tú no quedaras solo o sola. Vamos a sacar las dos cartas que faltan para cáncer. Iba a salir en un principio y al final salió igual el 7 de oro. Vamos a sacar la última carta. Acá está. Tenemos la justicia. Justicia en la última carta. Bien, tu primera carta tenemos el 8 de oro y nos está hablando que algunas personas de cáncer están tristes porque en el trabajo o en su familia no reconocen todo lo que tú haces. A veces esperas que al llegar a la casa alguien esté feliz o contento de verte a pesar de que llegas probablemente con una cara muy cansada o cansado o fuiste a hacer un trámite y llegaste con las manos llenas de la verdura, de las cosas para la casa y nadie te ayuda a guardar o nadie te ayuda con las bolsas, etc. Entonces, tengo la sensación de que muchas veces piensas de que los demás te ven como una máquina que nunca se cansa, que nunca llora, que no está triste, que siempre es fuerte y a veces estás tan débil y los demás no se dan cuenta. Y mira qué paradójico todo porque a veces tú no te das cuenta cuando los seres que parten te dejan a alguien para que no te sientas solo o sola. Y curiosamente, tú a veces te sientes como invisible ante tus familiares o compañeros de trabajo o tu pareja porque sientes de que ellos no te miran a ti. Entonces, ¿qué es lo que hay que aprender de todo esto? Primero, tú mira y observa quién llegó a tu vida después de la pérdida de ese familiar para que tú te pudieras complementar y ser feliz, apoyarte y de esa forma va a cambiar cómo los demás te miran a ti. Porque cuando eso sucede es porque algo no estamos viendo dentro de nosotros o alrededor de nosotros que Dios ha puesto para ayudarnos. Entonces, este cansancio y agotamiento de trabajar tanto de hacer tanto y darlo todo para no recibir ni siquiera un gracias para no recibir una mirada o para no recibir un aliento, un apoyo un mimo, un abrazo no sé, un agradecimiento o un reconocimiento y lo más importante que en tu trabajo, por ejemplo sea remunerado de manera justa todo lo que haces muchas veces muchas veces te sientes sabotado y cansado por eso porque tu expectativa es tan distinta a la realidad que te cansas y es lógico pero aquí siento que tienes que dar un vuelco distinto a mirarte mirar a tu alrededor para que comience también una mirada distinta de los demás hacia ti. Tu segunda carta tenemos el 6 de copas y habla de tu esfuerzo tu entrega también con los niños ya sean tus hijos o nietos o niños en general no sé si trabajas con niños o te gusta mucho el compartir con ellos el mirarlos el jugar aprender de los niños y acá hay algo súper importante si te fijas arriba de la carta hay dos seres que ya no están que miran y observan como tú estás acá en la tierra y me dicen que los familiares que fueron padres o abuelos de ti que ya partieron si esa es tu tu verdad por ejemplo ellos te miran y te observan desde el otro plano como una niña o como un niño jugando en la vida ¿qué quieren entonces? ellos te quieren ver feliz quieren que también te tomes un poquitito más no con tanto peso y no con tanta seriedad muchas veces en la vida que le pongas esa cuota de alegría y felicidad por lo que eres y por lo que entregas y por lo que das de que no te entristezcas por todo lo que tú das que al contrario te sientas orgullosa orgulloso de ti por cómo eres porque en realidad eres parte de ellos también entonces tienes mucho de tus abuelos o tienes mucho de tus padres y eso es lo que a ellos lo hace feliz por ende ellos te devuelven esa felicidad a través de su mirada a través de su gozo de verte que tienes mucho de parte de ellos pero quieren que tú seas feliz que le entregues a los demás como ellos te entregaron a ti en su oportunidad cuando eras un niño o una niña y que ya no te entristezcas por tu forma de ser porque a veces dicen tus seres queridos que no sufres por lo que los demás no hacen hacia ti sino que tú sufres porque muchas veces ellos tú sufres muchas veces porque tu forma de ser te hace sentir mal cuando no hay una una aprobación de los demás a veces más te entristeces por tu forma de ser que con la forma de ser de los demás hacia ti entonces dicen no te entristezcas por eso esa es tu esencia y esa es tu verdad luego tenemos el 10 de bastos y aquí están las cargas a veces lidias mucho con las fuerzas de las otras personas si la otra persona anda con una fuerza débil te entristeces o tú también te debilitas si la otra persona anda con una fuerza exagerada en rabia o en enojo también te pone mal a ti entonces hay aquí una contaminación cruzada tus fuerzas y tu energía muchas veces no andan bien y te topas con personas que andan con fuerzas o energías alteradas enojadas te afectan entonces hay que manejar hay que tener un poquito más de control si el otro anda enojado no te tienes por qué enojar tú es cosa de que lo exterior que la fuerza de otros los problemas de los demás no te afecten a ti si tú puedes aportar o ayudar ahí está tu esencia ese eres tú si aportaste ayudaste y las cosas no cambian sigue tu vida sigue tu tus cosas sigue con tu tu vida en general pero trata de no cargar con las cosas pesadas de los demás porque siento que ahí necesitas un equilibrio una cosa es ayudar una cosa es guiar cuando te lo permiten pero otra cosa ya es profundizar y cargar tú las cargas de los demás y eso ya te debilita de manera desproporcionada luego tenemos el 7 de oro que te invita a agradecer cada cosa cada día todo lo que te llega y todo lo que haces tu trabajo tu salud tu entrada y salida de la casa los alimentos que están en tu casa agradece lo que comes agradece lo que vistes agradece tu salud agradece los hijos que Dios te ha dado las pruebas difíciles agradecelo vívele aquí y ahora y tratar de no preocuparse tanto del futuro de manera tan exacerbada o con mucha energía trata también de agradecer lo presente y disfrutar el presente para no desgastarte tanto pensando en el futuro y la última carta habla de la justicia y esta es una justicia equitativa y equilibrada tanto de ti hacia los demás y los demás hacia ti pero siento que primero partes tú y es así como tiene que ser tú partes primero revisando cómo están tus pensamientos si hay que arreglar algo ahí lo vamos a ir arreglando si tienes pensamientos como muy de enojo de rabia bueno lo vamos a ir calmando un poquito hasta llegar a tranquilizarlos en su totalidad si hay pensamientos que te limitan a crecer que te limitan a ser una nueva persona hay que modificar hay que cambiar me dicen que va a llegar un día ahora en agosto de aquí al 15 de septiembre me dicen estoy grabando creo que estamos a 12 12-13 ya 13 de agosto de aquí a un mes más aproximadamente va a ocurrir un hecho puntual que va a afectar directamente tu mente y es ahí donde tú vas a cambiar una creencia limitante y esa creencia limitante te va a abrir una puerta de posibilidades y abundancia y muchas oportunidades que habías dejado pasar porque no te habías dado cuenta que esa oportunidad llegaba para ti no para la otra persona no para el vecino ni para la otra compañera de trabajo sino que llegaba para ti y no te dabas cuenta siento que algo te rodea algo va a llegar de manera pero muy deprisa y tú vas a decir ya basta esto es para mí yo ya no le voy a dar más vista gorda o no voy a hacerme como el que no vio nada si esto ya Dios me está poniendo esto ya casi muy claro muy encima de que esto es para mí así que ahí comienza una etapa nueva de justicia que tú misma la vas a generar a través de un estado mental equitativo y ahí es cuando tú tomas las cosas cáncer y dices ok esto es mío lo tomo me hago cargo me hago responsable y comienza prácticamente como una una autoterapia me dicen una autoterapia vamos ahora con el mensaje de los ángeles de la abundancia y hay una carta que dice así evita las distracciones tu propósito vital y otras prioridades necesitan tu total atención por lo que es hora de que te responsabilices de tu horario y de tu entorno laboral apagando todos los dispositivos electrónicos e impidiendo que nadie ni nada te distraiga de lo que es realmente importante ya sabes cuáles son estas distracciones si tienes el poder de evitarlas de manera responsable y vamos con un número de nuestro libro el espejismo de la luz en la tierra recordarte que el libro está disponible en amazon.com al igual que nuestro segundo libro el profeta de israel si eres nuevo en nuestro canal ambos libros ya están disponibles en la plataforma de amazon bien vamos con tu número 52 fuerte y claro el 52 para cáncer la cúpula dios dice sobre ti hay un manto de protección ve con fe paz y calma sabiendo que la cúpula de dios te está cubriendo créelo con fe sin dudar y hecho está dios pone su mano y manto sobre ti cáncer que hermosa lectura espero que te haya gustado y nos vemos muy pronto aquí en youtube tarot de lisa oficial que estén muy bien chao chao gracias